El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, envió un mensaje a las féminas por el Día Internacional de la Mujer, donde agradeció a las que con su liderazgo y fortaleza han mantenido vivo el espíritu en las comunidades parroquiales y las estructuras arquidiocesanas. El religioso además en el mensaje exhortó a reconocer y custodiar el aporte de cada una de ellas, tanto en la nación, en la iglesia como en la sociedad. Asimismo citó una frase del Papa Francisco donde expresa que las mujeres son protagonistas de una iglesia en salida a través de la escucha y la atención que prestan a las necesidades de los demás. La Santísima Virgen es figura de la iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. La Madre de Dios se nos ha presentado como modelo de vida, mujer que nos enseña la ternura divina, yo les invito a imitar sus cualidades y virtudes. Reza el mensaje firmado por el Cardenal Leopoldo Brenes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.